Hola chavales, ¿qué pasa? ¿me echáis de menos? Yo sí, pues he echado mucho de menos Hoy un video sobre el anime SK que más me ha gustado de este 2021 Este anime me ha encantado en todos los sentidos, ¿vale? Lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Este anime es una pasada en todo lo que... En la historia, en la animación y todo, me ha gustado mucho, ¿vale? Un anime increíble, ¿vale? Eso es todo y espera, casi se me olvida una cosa, ¿vale? No bebáis alcohol, ¿vale? Eso os hace alcohólicos, mejor bebés fanta ¿Sabéis por qué bebés fanta o no? Porque os hace fantásticos, chavales Os hace fantásticos Dentro video Hoy os traigo información sobre cuando se va a estrenar el capítulo número, número, número 11 de la segunda temporada de Mashoko Tensei, ¿vale? El mejor SK de mi opinión, mi opinión, ¿vale? De este 2021 Porque me ha gustado en todos los sentidos Hay muchos SK, ya lo sé Pero este es el que más me ha gustado, ¿vale? El capítulo 11 se estrenará el próximo domingo 12 de diciembre, ¿vale? El 12 de diciembre se estrenará el capítulo número 11, ¿vale? No lo olvidéis, podéis verlo en las siguientes páginas que dejo aquí Podréis ver ahí este anime en tampa de testigo Es mi opinión, no lo olvidéis, ¿vale? Eso es todo, por favor, no olvidéis Dadle un pequeño like Suscríbete, se te da la gana Eso es todo Y nos vemos en un próximo video informativo ¡Gracias!